Recibe por todo lo alto al jefe de Estado, jefe que continúa estas consultas, estas consultas populares y que recibe pues de esta manera al presidente que se dirige a saludar a cada mujer que de cada rincón del país está el día de hoy acá presente en un acto que se puede catalogar histórico en lo que significa esta transformación democrática, transformación social que vive nuestro país en este tiempo en este tiempo de grandes cambios, mujeres luchadoras que se han hecho visibles también en los procesos transformadores de nuestro país en el área política y además que han sido visibilizadas con las grandes misiones sociales, madres del barrio mujeres que en cada rincón juegan un papel protagónico también dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela se han hecho presente acá, la juventud, las personas, las mujeres de los pueblos indígenas mujeres de todo el país llenan la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño además conmemorando el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer una vez más ratificando que hoy nuestro país cuenta con instrumentos legales en defensa de nuestras mujeres en defensa de las mujeres patrias, de las mujeres que tanto defendía el presidente Nicolás Maduro y el presidente Chávez, más de una vez el presidente Chávez decía soy feminista, lucho y lucharé sin tregua porque la mujer venezolana ocupe el escenario que tiene que ocupar en el corazón, en el alma de la patria nueva de la revolución socialista y eso es lo que se ve hoy acá, en cada abrazo, en cada palabra, en cada agradecimiento de las mujeres diciendo presente, aquí estamos para acompañarlo en esta lucha que continuará por muchísimos años más de la mano de la revolución bolivariana, de la revolución del presidente obrero Nicolás Maduro que hoy es recibido por la agrupación de tambores, elegua y mujeres, movimientos sociales feministas que dicen presente, aquí está la revolución feminista del presidente obrero Nicolás Maduro presidente que además saluda con gratitud al pueblo, al pueblo que hoy manifiesta estos agradecimientos recordemos que nuestro país en materia legal a partir del año 2007 entra en marcha la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia ley orgánica, instrumento legal que además contempla 19 tipificaciones de violencia hoy respaldadas en revolución, los instrumentos legales que garantizan a la mujer que ha ocupado espacio y que ha logrado esas grandes transformaciones también una campaña reciente que ha lanzado el gobierno nacional en el mes de noviembre que ha lanzado durante el mes de noviembre que es simplemente decirle al país el que ama no maltrata el que ama no maltrata es parte de la campaña que recientemente fue lanzada en el mes de noviembre precisamente para seguir combatiendo estos índices de violencia que se han venido erradicando en el país gracias a estos instrumentos legales recordemos que nuestro país cuenta con 68 fiscalías a escala nacional para atender los casos de violencia de género vemos una verdadera revolución femenina en el Teresa Carreño en este acto protagónico en este acto en el que además hace acto de presencia la ministra del poder popular para la igualdad de género Andreina Tarazón así como también la primera combatiente Silvia Flores la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz la defensora del pueblo Gabriela Ramírez y la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional Blanca y la segunda vicepresidenta de la asamblea para así dar inicio a la instalación del consejo presidencial de las mujeres que marcará por supuesto un hecho trascendental en nuestro país mujeres que estarán participando en esta ofensiva económica en esta nueva transformación del estado con las más de 56 leyes habilitantes que se han puesto en marcha por supuesto para garantizar una sociedad justa de inclusión, de justicia social y sobre todo participativa y democrática que cuenta además con el apoyo de todos los sectores de los sectores populares mujeres que hoy dominan cada comunidad que llegan a cada rincón del país y que han jugado también un papel elemental en lo que es la transformación política de nuestro territorio nacional vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en la sala de Ríos Reina la emoción pancartas en manos de agradecimiento escuchemos parte de lo que se vive a esta hora ¡Viva Nuestra Presidente! ¡Lanzas nuestras de amor al presidente Nicolás Maduro! ¡A todas estas mujeres presentes el día de hoy! Venezuela caracterizándose por el derecho de los respetos humanos en materia de eliminación de violencia hacia la mujer vemos pues parte de lo que se vive a esta hora movimientos feministas de todo el país diciendo presente además las mujeres que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas en revolución han entonces ganado ese papel protagónico por el que siempre luchó el presidente y comandante supremo eterno Hugo Chávez lo decía en sus alocuciones no puede haber revolución sin la participación histórica de las mujeres de las mujeres de todo el país vemos entonces como se llena esta gran sala para agradecer al presidente Nicolás Maduro todas estas reivindicaciones sociales que se evidencian en cada misión social como la misión Madres del Barrio desplegada en todo el territorio nacional la misión en amor mayor son parte pues de todas estas misiones creadas en revolución es que recordemos que esta celebración se desenvuelve dentro de lo que es el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer tenemos también distintas autoridades de los poderes públicos pues que nos acompañan vamos a instalar este acto con nuestra profunda convicción chavista escuchando en la voz de nuestro líder y comandante eterno Hugo Chávez el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sin soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo ilmunos y a y ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos en pie de lucha para cumplir con los objetivos planteados en el Plan de la Patria y además para rendir honor al legado de nuestro comandante eterno feminista, Hugo Chávez Frías. Vamos a continuación a ver la transmisión del video del Consejo Consultivo al Consejo Presidencial, el recorrido que hemos dado las mujeres para llegar a este espacio con nuestro amado presidente Nicolás Maduro Moros. Adelante. Continuando el legado del comandante Hugo Chávez y atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro, diferentes movimientos y frentes de mujeres han desarrollado junto al gobierno bolivariano desde finales del año 2013 tres consejos consultivos basados en el segundo objetivo histórico del Plan de la Patria y el Plan para la Igualdad y Equidad de Género Mamá Rosa. Estamos jugando un papel protagónico en beneficio justamente de nuestras mujeres más humildes, de nuestras mujeres que están luchando día a día en nuestros consejos comunales, en nuestras estructuras y frentes sociales. Estamos solicitando la inclusión en toda la gestión del gobierno. La creación del Observatorio Nacional de Medios Carmen Clemente Travieso, la incorporación de planes de formación en torno a la violencia mediática, el impulso de los institutos municipales de la mujer, la promoción de los centros de educación inicial son algunos de los logros alcanzados por las mujeres organizadas. El trabajo que está haciendo el Observatorio Carmen Clemente Travieso es fundamental. Nosotros vemos necesario que este tipo de evento vaya al debate en los museos comunales, en las comunas, en los barrios, en los campos, porque es una concientización de las mujeres, de las mujeres nuestras, los sectores populares. Son más de 400 organizaciones de mujeres de todo el país las que han participado hasta la fecha en estas instancias del poder popular y que ahora, en el marco del proceso de transformación del Estado, se suman a la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno como una instancia que permita al poder popular impulsar políticas en favor de los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. Pasos fundamentales, vitales, fundamentales es, así lo creo, instalar, constituir, desarrollar los consejos presidenciales de gobierno popular. Yo vine aquí a escuchar, a oírlos, a aprender y a que tomemos decisiones en función del Consejo Presidencial del Poder Popular. Vamos a hacer una revolución en el Estado y desde el Estado. Parte del recorrido que hemos hecho las mujeres, Presidentes, para llegar al día de hoy. Vamos a continuación a darle la palabra a construir, a organizar el feminismo popular. Vamos con esa misma fuerza y con ese mismo amor a recibir con un saludo solidario a nuestra ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreina Tarazón Bolívar. ¡Saludo solidario y revolucionario! ¡Saludo feminista y antiimperialista! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el comandante Chávez! Bueno, mujeres, presidentes, primera combatiente, Cilia Flores, mujeres, movimientos de mujeres, representantes de los poderes públicos nacionales y sobre todo a las mujeres que nos escuchan en este momento. Queríamos dirigir o queremos dirigir algunas breves palabras para darle paso a las verdaderas protagonistas de este espacio que son nuestras mujeres de los movimientos organizados quienes hoy vienen entonces a plantearle a nuestro presidente feminista las distintas propuestas que vienen levantando nuestras mujeres desde las comunidades, desde los barrios, desde las fábricas, desde la construcción cotidiana del socialismo porque creemos, presidente, que hoy las mujeres en Venezuela, hoy las mujeres en revolución tienen poderosísimas herramientas y banderas de lucha que estoy segura que al lado de usted con su gobierno vamos a poder avanzar y concretarlas antes de que finalice el año 2019. Estamos seguras y seguros que vamos a poder nombrar o decretar a Venezuela como territorio libre de violencia de género más hoy decirlo, día internacional de la no violencia contra las mujeres. Quería además también decir algunas breves palabras que nos señalan un poco el significado de este encuentro de hoy en el marco de la revolución del Estado que nos ha llamado a construir nuestro presidente Nicolás Maduro. Debemos decir hoy que difícilmente movimientos feministas en el mundo hoy día internacional de la no violencia contra la mujer tienen oportunidad de encontrarse con su presidente de encontrarse con su gobierno para elevar propuestas. Creemos que estos son hechos solo posibles en revolución y creo que esto debe entonces llamar al movimiento de mujeres a la reflexión y a valorar en su justa dimensión que hoy en Miraflores tengamos a las mujeres también gobernando. Quiero hacer mención a una, digamos, frase de una feminista histórica que nos debe invitar a la construcción de un socialismo que se parezca a las mujeres pero también que nos va a invitar desde este espacio o vamos a invitar desde este espacio a esas otras mujeres que hoy no militan en la revolución para que se sumen con sus banderas a la construcción del socialismo. Decía Rosa Luxemburgo que quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia y quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. He aquí dos frases importantísimas para que nuestro pueblo que hoy no milita en las filas de la revolución nuestras mujeres que hoy no militan en la revolución entiendan que un feminismo que no es socialista entonces carece de estrategia para llegar al poder político hombres y mujeres que sean capaces de tomar decisiones a favor de las mujeres. Y también decirle hoy al movimiento revolucionario a nuestros partidos a quienes venimos construyendo el socialismo que hoy hablar de la lucha de las mujeres no es un simple accesorio digamos de discursos políticos sino que hoy hablar de las mujeres constituye hablar de la mitad de la población incluye e implica hablar de mayorías de mayorías además históricamente excluidas. Entonces decirles mujeres que hoy seguimos contando al frente de la presidencia de la república con un presidente que no ha escatimado en ningún momento en delegar recursos para las mujeres. El presidente Nicolás Maduro a partir del gobierno de calle y me consta como ministra de la mujer ha sido un presidente decidido a la hora de otorgar recursos a nuestras mujeres a la hora de iniciar programas y proyectos para que nuestras mujeres sean incluidas en cuanto a participación política en cuanto a inclusión socioproductiva de manera que hoy entonces la mesa está servida para el movimiento de mujeres para soñar para soñar en grande para alcanzar las grandes utopías que muchas mujeres en el mundo no pueden alcanzar pero que hoy tenemos la grandiosa e histórica oportunidad de alcanzar en revolución. que viva el comandante Chávez que viva la revolución y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro muchísimas gracias vamos a continuar entonces si quería darle la palabra a nuestro presidente Nicolás Maduro también para que entonces nos introduzca nos hable a las mujeres venezolanas en este día tan importante buenas tardes queridas camaradas compañeras vamos a llamar a cadena nacional de radio y televisión hoy día internacional de la no violencia del respeto del amor a la mujer este es un mensaje del gobierno de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar Buenas tardes Venezuela aquí estamos con las mujeres de la patria hoy en el día internacional del amor del respeto de la no violencia a la mujer un saludo a todas las mujeres de nuestra patria llena de energía llena de amor estamos en el Teresa Carreño acá en Caracas fíjense ustedes cada mujer un mensaje yo nunca había venido a un acto aquí en este extraordinario teatro donde hubiera tantas pancartas tantas cartas y tantas expresiones juntas miren afiches pancartas dacibao hemos iniciado de manera muy hermosa este quiero agradecer a las artistas que iniciaron de la escuela nacional de circo de arte de expresión corporal se trata de las compatriotas Nadia Nadia Llanes Olga Maldonado y Mardoguiris Porras un aplauso que nos que nos trajeron una expresión del arte de la plástica de la juventud venezolana me regalaron una hermosa bandera hermosa bandera que aquí traemos con su escudo la bandera de ocho estrellas es la bandera de la patria de verdad con la octava estrella de Guayana la Guayana libre angosturas libre y aquí está el caballo libre también de nuestra bandera galopando galopando hacia los tiempos futuros que hermosa bandera tenemos la bandera de los libertadores gracias es un hermoso regalo también me entregaron como regalo ustedes saben que hay plazo hasta el 31 de diciembre para recibir regalos por el cumpleaños así que están en el plazo un libro muy hermoso miren lo titularon de las mujeres de la patria para el presidente valiente con un pensamiento en la portada de nuestro comandante Chávez que dice hoy cuando comienza el siglo 21 cuán importante es mucho más que ayer el avance de los movimientos de mujeres en el mundo para romper definitivamente las cadenas de la opresión y la dominación Hugo Chávez un libro hermoso miren con mensajes miren con mensajes de las mujeres con mensajes miren cada página tiene un mensaje todavía hay varias páginas pendientes de su mensaje así que yo lo voy a poner a correr este libro por acá y por allá ministra encárguese y me lo entrega hasta la última página para recibir el amor y las bendiciones de ustedes queridas mujeres de la patria hoy hemos venido a instalar este es un acto histórico tiene que ser así instalar un órgano de gobierno del nuevo estado revolucionario democrático social y de derecho de justicia que estamos construyendo hoy van a ser aquí 25 de noviembre y así lo recordaremos siempre 25 de noviembre del año 2015 el consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres de nuestra patria una instancia para ejercer el poder político por ahí hay una consigna que dice mujeres al poder bueno esta es una instancia para hacer realidad el poder de las mujeres para construir socialismo para construir patria consejo presidencial de gobierno popular ya hemos instalado el consejo presidencial de las comunas y los consejos comunales el consejo presidencial de los pueblos originarios de los pueblos indígenas el consejo presidencial de la cultura vamos a instalar el viernes el consejo presidencial de la clase obrera venezolana el 15 de diciembre vamos a instalar el consejo presidencial de la juventud y los estudiantes de la patria quiere decir que la meta que nos propusimos que yo me propuse de instalar consejos presidenciales de gobierno popular como nuevas instancias en la lucha por y hay que decirlo así nosotros tenemos que demoler el estado burgués el viejo estado burgués con su burocracia su corrupción su indolencia y construir el nuevo estado socialista el estado del poder popular es por eso es por eso que nos hemos reunido aquí es lo fundamental quiero saludar a todos los movimientos sociales a todos los movimientos feministas del país a los que están presentes aquí a los que nos escuchan hasta el último movimiento u organización que defienda los derechos de las mujeres nosotros tenemos que convocarlo con un mensaje claro unitario con un mensaje claro de inclusión de participación hoy es un día especial para recordar a nuestras héroes a Luisa Cáceres Arismendi para recordar a las héroes libertadoras de nuestra América a Manuelita Sain heroínas para recordar a Flora Tristán fundadora del feminismo socialista Flora Tristán tenemos que reivindicarla tremenda batalla dio Flora Tristán a Juana Ramírez la avanzadora libertadoras a Rosa Luxemburgo a Clara Sequin y poder nosotros invocar su lucha sus ideas su espíritu su ejemplo poder invocar su energía su fuerza fundadora hay que ver lo que es tomar las armas en la mano para irse a la lucha de independencia hace 200 años en medio de los prejuicios en medio del machismo dominante en medio del desprecio al papel de la mujer y como siempre recordara nuestro comandante amado Hugo Chávez quizás el primer feminista que existió en esta tierra se llamó Simón Bolívar cuando reconoció el papel de la mujer para la batalla por la independencia en las condiciones de su época histórica que es mucho decir y hoy tenemos que convocar al primer feminista al campeón mundial del feminismo socialista del siglo 21 e invocar su energía su amor su orientación a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías sin Chávez sería imposible pensar en los derechos de la mujer en el avance al respeto al amor la no violencia a la mujer sería imposible digan lo que digan quien lo quiera decir hay que reconocer que el gran reivindicador del feminismo revolucionario en Venezuela y en el siglo 21 ha sido Hugo Chávez Frías así de sencillo pues duélale a quien le duela y nosotros sencillamente vamos transitando la ruta nosotros vamos con nuestras banderas con el pueblo por el camino de Chávez y el consejo presidencial de las mujeres que hoy instalamos tiene que ser una instancia de poder político con una agenda de decisiones muy clara sobre los derechos sociales culturales humanos políticos de la mujer una agenda muy clara muy clara por ejemplo para arrancar pues arrancar bien María León compañera que ha sido luchadora de estos derechos de toda la vida este consejo presidencial de gobierno debe garantizar que la próxima asamblea nacional tenga 50% de lideresas mujeres de la patria 50% debemos lograrlo ahora sí debemos lograrlo miren este dato compañera compañera ministra Andreina Tarazón primera combatiente camarada cilia flores presidenta de los poderes públicos fiscal general de la república luis ortega díaz defensora del pueblo doctora Gabriela Ramírez ministra ministra compañeras compañeros diputada Blanca Ecao vicepresidenta de la asamblea nacional ministra Isabel Delgado diputada Tania Díaz compañeras presentes voceras fíjense un dático que les voy a dar en esta dirección de cumplir la ruta Chávez el domingo pasado hubo unas elecciones muy importantes se eligieron 3.988 jefas y jefes de los comités de lucha populares yo quiero decirles ahorita que de los jefes y jefas seleccionados electos con el voto directo el 48% son mujeres ya casi lo logramos pues lo hemos logrado 48% de jefas de los círculos de luchas populares otro datico pues la semana pasada el martes miércoles fue el miércoles yo recibí en el palacio presidencial de Miraflores a los 4.800 delegados de base de los 4.800 liceos del país y se fundó la federación nacional de estudiantes de educación media una creación histórica histórica no sé si ustedes se han planteado el tema de construir una gran confederación nacional de mujeres de la patria venezolana sería una buena idea me parece a discutir y activar bueno déjenme decirle déjenme decirle de los delegados y delegadas de base de los liceos el 60% el 60% delegadas muchachas dirigentes de los liceos 60-40 son datos importantes de la venezuela nueva que se está levantando que nosotros debemos ir visibilizando y llenando de conciencia a la patria entera sobre la importancia de construir instancias del poder porque el poder lo debe tener el pueblo por eso decimos pueblo presidente por el camino de Chávez mujeres presidentas por el camino de Chávez consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres es la expresión del pueblo de la mujer presidenta la mujer es clave vital en nuestra vida en la vida de la humanidad en el pasado en la época de la dominación las mujeres en la época de dominación son reproductoras ideológicas de la ideología dominante de la ideología que reproduce el machismo por ejemplo o no de la ideología que reproduce los antivalores del capitalismo en épocas de dominación pero en épocas hermosas de liberación de construcción del socialismo las mujeres son las mayores reproductoras de los nuevos valores de la nueva ideología de la paz de la igualdad del respeto del amor de la solidaridad porque son las mujeres las que con su amor nos dan el derecho a vivir y las mujeres son las que nos dan el derecho a la primera palabra la que nos enseñan a hablar a transitar la vida la que nos fijan los valores más aún en la sociedad venezolana en la familia que tenemos yo quiero decirles a ustedes que la creación de la gran misión Hogares de la Patria Hogares de la Patria tiene un objetivo central construir hogares patriotas hogares de paz e ir a los hogares para que todas las misiones sociales cumplan su objetivo de transformar y poder tener los hogares como base sólido núcleo sólido de una sociedad que comience a transitar aceleradamente el socialismo más como esperanza y utopía más que eso como realidad donde el ser humano el venezolano la venezolana pueda ir afirmando nuevos territorios de lo posible territorios de la igualdad es por eso que tenemos nosotros que asumir y lo propongo así en la agenda del consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres lo propongo como uno de los puntos centrales de los próximos meses de los próximos años la consolidación de la gran misión hogares de la patria como una gran tarea de este consejo presidencial se que hay voceras que han venido trabajando en el consejo consultivo consejo consultivo de mujeres ha venido configurándose trabajando y hoy damos el paso de consejo consultivo a consejo decisivo diría yo porque un consejo presidencial es para tomar decisiones para ejecutar decisiones es para que el pueblo ejerza el poder directo sin intermediario democracia directa poder directo esa es una gran revolución que tiene que irse conformando conquistando sus espacios entonces hay que construir compañeras ministras compañeras viceministras compañeras líderes lideresas de los movimientos sociales de las fuerzas políticas hay que construir el sistema interno de consulta de constitución de agendas decisivas de toma de decisiones tenemos que construir para llamarlo de una forma gráfica el organigrama de funcionamiento del consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres como funciona desde la base desde la comunidad desde las universidades liceos fábricas centros de trabajo como funciona desde las parroquias desde los municipios desde los estados hasta el nivel de funcionamiento nacional a través de delegadas voceras como se articula las políticas públicas fundamentales de gobierno de calle de misiones bases de misiones grandes misiones tenemos que constituirlo es la creación de lo nuevo es la creación de lo nuevo y en la creación de lo nuevo nosotros tenemos que colocar aquí todo el patrimonio organizacional todo el patrimonio político que tenemos toda la capacidad de liderazgo construir construir nuevos métodos unitarios muy motivadores muy motivantes para convocar a la mujer en la comunidad para construir lo que escuché de una consigna ahora cuando estábamos empezando construir un verdadero y poderoso feminismo popular un poderoso movimiento de masas mujeres y hombres ese es el feminismo popular la unión del hombre y la mujer para amarse respetarse construir igualdad construir sociedad construir prosperidad construir familia unidos unidas ahí está la consigna ¿ves? bueno y para avanzar en la construcción del feminismo popular me dicen que hay cinco voceras ¿verdad? por lo menos que van a tomar la palabra con propuestas en esta primera sesión del consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres de la patria yo voy a darle la palabra a la primera de ellas se trata de la compañera Gabriela Malaguera vocera por el movimiento de mujeres por la paz y la vida compañera Gabriela adelante muchas gracias presidente buenas tardes a todas y todos bueno y con nuestro saludo revolucionario feminista y profundamente chavista tenemos que recordar hoy 25 de noviembre a las hermanas Mirabal a las mariposas esas mariposas patria minerva y mania teresa asesinadas por el dictador Trujillo en la república dominicana por allá en los años 1960 cuyo asesinato da origen pues a este día de hoy esta conmemoración que hacemos el día de hoy 25 de noviembre día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres la memoria de las mariposas compañeras camaradas nos recuerda cada año que la violencia contra las mujeres no se limita solamente a los espacios domésticos trasciende lo doméstico y la violencia contra las mujeres está instalada de esta manera también en los espacios institucionales en los espacios políticos porque el patriarcado es así la cultura patriarcal que da origen a la violencia contra las mujeres es así un infiltrado que está en todas partes aunque no lo veamos y contra el que tenemos que luchar contundentemente y sabemos que tenemos el apoyo de nuestro presidente de la paz valiente y obrero Nicolás Maduro Moros para esta lucha para acompañar esta lucha por la erradicación de este flagelo la violencia contra las mujeres es un problema siempre se dice que es un problema de salud pública y es así porque genera importantes consecuencias para nuestras mujeres en el plano de lo emocional de lo psicológico y de lo físico la integridad física pero también hay que decir que es un problema de seguridad ciudadana y de derechos humanos la violencia contra las mujeres como les dije tiene su origen tiene su raíz en eso que creemos que es natural que es legítimo ese ejercicio del poder control y dominio por parte de los hombres sobre las mujeres que muchas veces legitimamos naturalizamos pero que no es así es cultural por lo tanto lo podemos transformar lo podemos cambiar esta violencia está definida en nuestra ley orgánica nuestra amada y revolucionaria ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que estamos llamadas a defender a conocer a estudiar siempre militantemente para erradicar este terrible problema de nuestra sociedad fíjense los avances que nuestro gobierno bolivariano el gobierno bolivariano ha tenido en la lucha contra la violencia contra las mujeres también va acompañado por supuesto van acompañados de muchos retos muchos desafíos que todavía quedan por delante nosotros y nosotras necesitamos visibilizar la violencia contra las mujeres entender que existe y creo creemos las militantes de la causa feminista que la mejor forma de hacerlo es contabilizándola teniendo estadísticas teniendo cifras unificadas contundentes serias cifras que nos permitan saber cómo dónde cuándo territorialmente ocurre la violencia contra las mujeres porque es la única forma de que las políticas del estado revolucionario puedan llegar contundentemente a erradicarla saber conocerla dónde está qué visos toma es muy importante en este sentido nosotras proponemos siempre que hablamos de este tema de que exista un formato único para la recepción de las denuncias que todos los órganos receptores de denuncia manejen que pueda estar transversalizada la política de seguridad ciudadana del estado venezolano con el enfoque de género para que así ya no existan más algunos servidores y servidoras que poseídas y poseídos por el machismo ¿verdad? a veces lo que hacen es re-victimizar a nuestras mujeres cada vez que van a poner una denuncia cada vez que van a recibir algún tipo de asesoría a buscar ayuda apoyo con eso tenemos que acabar compañeras compañeros tenemos que erradicar esas prácticas y la única forma es transversalizando todas las políticas del estado y en particularmente las de seguridad ciudadana con el enfoque de género yo anotaba por aquí necesitamos formación feminista contra el machismo en todas las instituciones y es una solicitud de la militancia de las mujeres del poder popular requerimos también para reforzar esta lucha continuar territorializando el plan mamarrosa saben que el plan mamarrosa ustedes participaron en esa construcción hermosa del plan mamarrosa ¿verdad? recoge las propuestas de las mujeres en todas las áreas en todos los derechos ¿verdad? en todos esos aspectos que nos tocan tan sensiblemente allí en el plan mamarrosa también tenemos la violencia contra las mujeres como un reflejo de esas demandas de las mujeres en todo el país y necesitamos garantizar la alianza seguir garantizando porque muchas y muchos nos han apoyado en esta lucha seguir garantizando la alianza con las alcaldías las gobernaciones las primeras combatientes que siempre están allí de la mano del poder popular para apoyar la causa feminista para que exista una estructura territorial a nivel nacional que son estos institutos municipales y estadales o regionales de las mujeres que puedan tener presupuestos sensibles al género que por cierto los presupuestos sensibles al género también tienen que consolidarse a nivel nacional por cierto también es necesario entonces que estas estructuras para la territorialización del plan mamarrosa existan a escala local a escala regional y para eso necesitamos seguir trabajando en conjunto con las compañeras y los compañeros de las alcaldías y las gobernaciones recordar también que para que esto pueda tener una base legal pronta y contundente presidente hay una deuda que estoy segura que el gobierno bolivariano nos va a acompañar a saldar que es la promulgación de la ley orgánica para la igualdad y la equidad de género primero su aprobación su discusión pero también su promulgación ojalá que pueda darse muy pronto porque esa ley le da un marco político teórico un marco legal importante a todas estas demandas en este sentido solicitamos presidente para cerrar mi intervención y darle la palabra a las otras compañeras que también tienen anuncios solicitudes muy importantes que plantear sellar el día de hoy presidente 25 de noviembre de 2014 como un día histórico que ya lo es pero refrendarlo con la firma del ejecútese de la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que recoge en un trabajo realizado por la asamblea nacional recoge el delito de femicidio como forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a la condición de mujer que degenera en la muerte en el asesinato de compañeras día tras día con dicho ejecútese presidente podremos gritarle orgullosas al mundo ya es delito en la república bolivariana de venezuela sigamos construyendo el socialismo feminista en nombre de nuestro comandante eterno Hugo Chávez eterno supremo y también eterno feminista de la revolución bolivariana muchas gracias compañeras compañeros bueno muy bien Gabriela y como dice el programa cayendo y corriendo verdad acaban de hacer una propuesta y yo venía preparado porque aquí está estudiada aprobada por la asamblea nacional y le voy a poner la firma del ejecútese a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cumplas esta ley está lista pues se la regalo hoy con amor aquí está la ley orgánica cumplas esto es lo importante de que en la asamblea nacional haya diputados y diputadas comprometidos con la patria porque si no jamás hubiera sido posible aprobar esta ley yo quiero pedirle una opinión a la doctora Luisa Ortega Díaz como máxima autoridad de nuestra fiscalía de la fiscalía general de la república y una mujer de leyes de leyes y de luchas experta en toda esta materia y bueno una autoridad central del estado venezolano sobre estas reflexiones propuestas y sobre esta ley que acabo de firmar directo para Gaceta mañana por favor doctora Luisa Ortega Díaz buenos saludos a todas esas hermosas mujeres que hoy nos acompañan en este acto de verdad que siento mucha satisfacción primero por ese paso histórico que ha dado el país con usted presidente de ponerle de ejecútese a la propuesta de incorporar el femicidio como un tipo penal yo creo que este es un importante avance y eso lo coloca usted también junto con el presidente Chávez como un presidente feminista en la historia republicana de este país nunca las mujeres habían tenido tanta preponderancia tanto reconocimiento a sus derechos como lo tienen ahora de verdad que nos coloca no solamente en el país sino a nivel internacional como un país respetuoso de los derechos humanos no solamente que los reconocen sino que además el importante trabajo que han venido haciendo un conjunto de instituciones para sancionar aquellos que vulneren los derechos de las mujeres venezolanas para castigar y sancionar a quienes aparezcan como responsables de los delitos que se cometen contra las mujeres que como bien lo dijo la compañera Malaguera están consagrados en esta importante ley que siempre debe estar con nosotros nosotros debemos tener esta ley siempre para conocer cuáles son nuestros derechos y no solamente conocerlos sino también hacerlos respetar porque en la medida que nosotros las mujeres nosotras las mujeres nos hacemos respetar en esa medida estaremos avanzando decididamente para consolidar el estado social democrático de justicia y de derecho que es Venezuela por otra parte no solamente basta con la ley sino también hay que hacer eso transversalizar la recepción de las denuncias pero no solamente la recepción de las denuncias sino que en todas las instancias debe existir las unidades de tratamiento especial para las mujeres víctimas de violencia no puede ser que nuestras mujeres nuestras compañeras mujeres algunas veces son víctimas de violencia y no tienen un acompañamiento un tratamiento sino que algunas veces la victimizamos nuevamente porque se sienten poco acompañadas entonces es necesario que en todas las instituciones del Estado venezolano todas las instituciones públicas existe una oficina para la atención inmediata de las mujeres que han sido víctimas de violencia y por último presidente yo quiero decirle que desde el Ministerio Público apoyamos la propuesta de esta creación de este Consejo Presidencial para las mujeres bien merecido gracias doctora no solamente lo apoyamos de palabra sino que colocamos a disposición de él todas las dependencias del Ministerio Público para orientar para aportar todas las herramientas con que contamos para las mujeres venezolanas para que hagan valer sus derechos y se consolide este Estado venezolano gracias doctora Luis Ortega Díaz así como seguramente ustedes vieron mientras esperaban lo que yo hice en Miraflores hoy en la tarde yo constituí ya activé las dos leyes habilitantes el sistema superior de protección popular de la paz para combatir el terrorismo los paramilitares los sicarios y un cuerpo nacional contra la corrupción incluyendo una policía especializada nacional anticorrupción así yo creo que a un nivel superior integrado de todo el Estado del pueblo ustedes aquí en el Consejo Presidencial deben articular compañeras ministras compañeras dirigentes deben articular un sistema superior de protección a la mujer a todo nivel donde esté la defensoría del pueblo la fiscalía donde estén todas las instituciones a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se le tiene que dar la preparación un entrenamiento especial a todos los funcionarios de policía de este país que son los que reciben la denuncia primaria máximo respeto funcionarios de policía nacional estadal municipal 6CPC máximo respeto y amor a la mujer protección a la mujer y una propuesta que hacía la compañera vocera Gabriela Gabriela proponía aquí yo lo anoté la nueva estructura estadal municipal y yo creo que lo más importante es construir una estructura de base una red nacional de centros de protección de formación de las mujeres allá en la comunidad yo quiero hacer un pase para mostrar parte de esto tenemos un pase listo al estado Lara allá en la calle 34 entre la carrera 16 17 parroquia Concepción Barquisimeto municipio y Rivarren allá vamos a inaugurar ahorita en vivo y directo allá está nuestra viceministra de protección de la mujer Yecuana Martínez está la defensora del pueblo del estado Lara Elvairis Rodríguez está María Murphy directora del ministerio de la mujer y está Sagraria López coordinadora de la gran misión hogares de la patria vamos a proceder a inaugurar y a mostrar a toda nuestra patria esto que proponía Gabriela el camino de nuevas estructuras para la formación en el respeto en el amor y en la no violencia a la mujer se trata de un centro de atención y formación para la mujer vamos a dar el pase allá en Barquisimeto adelante compañera Yecuana recibo presidente un saludo amoroso bolivariano y revolucionario de las mujeres del estado Lara presidente como usted lo decía desde el gobierno bolivariano hoy un día histórico 25 de noviembre día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres estamos inaugurando el CAFIN del estado Lara son centros de atención y formación integral a las mujeres presidente estos centros son parte de la creación de una red de atención y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia en nuestro país las mujeres en la Venezuela bolivariana no solamente tenemos una ley y de las más avanzadas del mundo sino que tenemos una red de protección y defensa de nuestros derechos estas casas de la mujer estos centros de atención integral cuentan con equipo multidisciplinario con psicólogas trabajadoras sociales se brinda atención psicológica ginecológica y estos centros de atención integral a las mujeres son un espacio también para el empoderamiento la organización y la formación de nuestras mujeres como usted puede ver en las imágenes y todo el pueblo venezolano ha sido un esfuerzo titánico de la revolución bolivariana haber invertido más de 200 millones de bolívares en la creación de 20 centros de atención integral a las mujeres como lo puede ver son parte también compañero presidente nuestro presidente obrero y feminista parte del esfuerzo también por dar cumplimiento a los compromisos de gobierno de calle este centro de atención integral y los 20 centros de atención integral que tendremos en el país ya 7 de ellos están abiertos cerraremos el año con 20 centros de atención integral son parte del esfuerzo decidido de la reafirmación de nuestra revolución y su carácter feminista y humanista la patria de Hugo Chávez la haremos florecer adelante presidente presidente bueno estaba terminando porque tenía que firmar la segunda copia de la ley orgánica para que se está saliendo a caseta oficial ya en este momento o sea que cuando salgamos de este acto ya está publicado la ley orgánica para proteger a nuestras mujeres esta idea de los centros de atención integral a las mujeres surgió del gobierno de calle en los debates recorriendo toda Venezuela el año pasado y este año estamos cumpliendo con la construcción de los 20 primeros centros de atención integral de las mujeres que vamos a inaugurar en el transcurso de estos días hoy estamos inaugurando el primero allá en el estado Lara y precisamente estos centros deben formar una red de base para que la atención llegue a la comunidad y la mujer sepa a donde acudir bueno para una orientación ¿verdad? una orientación de su salud una orientación frente a cualquier amenaza que tenga como llevarla y una orientación decisiva frente a cualquier agresión sea de la característica que sea para que inmediatamente actúen los órganos del poder público y sea castigado el que ose tocar la integridad moral psicológica o física de una mujer tenemos que tener una sociedad de paz de respeto de convivencia de amor bueno Yecuana muchas gracias vamos simultáneamente a mostrar una según un segundo centro de atención de formación para la mujer otro cafín ahora se trata en el estado no esparta por allá en el oriente del país allá está la coordinadora nacional de centros de atención compañera Ingrid Rodríguez bien acompañada por el feminista Carlos Mata Figueroa y la primera combatiente de Nueva Esparta Dinora vamos a proceder con la sonrisa neoespartana su alegría y su optimismo de siempre a darle el pase a Nueva Esparta y a enseñar esta hermosa obra del centro de atención de Nueva Esparta adelante compañero gracias presidente un saludo de todas las mujeres de Nueva Esparta de Nueva Esparta aprovecho de saludar a todos los que la acompañan allá en el teatro Teresa Carreño saludarlos a todos a la primera combatiente Silvia Flores a nuestras ministras a todos los que están con ustedes presidente como usted lo ha dicho esto nació de la propia mujer de Nueva Esparta la idea ellas solicitaron en el gobierno de calle que tuviera tener su casa hoy estamos orgullosos hoy nos sentimos orgullosos y estas mujeres están revolucionadas están contentísimas motivadas entusiasmadas con esta tremenda y hermosa casa que le va a permitir potenciar a la mujer cada día más estamos cumpliendo con el legado del comandante eterno Hugo Chávez un gobierno feminista un gobierno revolucionario como el de nosotros hace estas cosas esto no se ve en otro gobierno por eso el orgullo vamos a darle vamos a romper la cinta presidente para entrar a esta hermosa y bellísima casa el centro perdón de atención y formación integral de nuestra mujer vamos a abrir la cinta y Ingrid Ingrid Rodríguez la coordinadora nacional de CAFIN va a ir explicando presidente de que consta esta vivienda primero que nada buenas noches presidente reciba un gran saludo solidario y revolucionario de parte de todas las mujeres de Nueva Esparta celebramos con muchos júbilos que hoy 25 de noviembre día internacional de la violencia contra día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se estén inaugurando estos centros de atención y formación integral como bien es sabido estos centros van a atender a muchas mujeres de escasos recursos ya que todos estos servicios que vamos a estar prestando acá desde los centros de atención y formación integral van a ser totalmente de calidad y gratuito es muy importante que la población venezolana sepa que vamos a estar creando varios centros a nivel nacional es importante también destacar que desde acá vamos a estar atendiendo las mujeres de la localidad en este caso del estado Nueva Esparta van a estar recibiendo atención y asistencia jurídica además de eso van a recibir un acompañamiento integral van a estar tendientes también o sea van a estar recibiendo también atención psicológica para aquello de las contenciones emocionales que realmente padecen nuestras mujeres atención ginecológica con un equipo por supuesto multidisciplinario vamos a tener el área de preventoras que va a estar atendido por va a ser atendido por promotoras integrales esto va a abordar todo lo que es el área de prevención es muy importante señor presidente y que toda la población venezolana de mujeres sepa que estos centros se están abriendo para el real empoderamiento de nuestras mujeres aquí estamos materializando señores el plan de la patria estamos materializando el plan mamarrosa propuesto por muchas mujeres acá de venezuela y es muy importante también que ustedes sepan que nuestro primer objetivo principal es la organización real de nuestras mujeres adelante presidente compañera primer combatiente gobernador del estado de la patria a todo el estado de la patria y creo que compañera ministra compañeras todas este tema de la diversificación de una nueva estructura de educación formación atención integral de las mujeres hasta en el último rincón tiene que ser colocado como tema central de la agenda de decisiones para el plan 2015 2019 del consejo presidencial de las mujeres vamos a pasar estamos inaugurando 20 centros como compromiso del gobierno de calle pero seguramente se necesitarán 200 ¿verdad? por lo menos bueno ya queda de ustedes en las sesiones de trabajo proponer la construcción progresiva de los nuevos centros de formación atención integral y yo como presidente pueblo que obedezco las órdenes de ustedes firmar los recursos para construir en todo el país los centros de formación y atención integral de las mujeres eso es lo que yo les digo que debe ser una agenda de gobierno agenda de gobierno temas centrales evaluación análisis propuesta decisión es la ruta para ser pueblo gobierno de verdad y romper los esquemas burgueses del estado decadente que debemos terminar de demoler yo le voy a dar la palabra muchas gracias nos aparta estado Lara a Claudia Herrera vocera del movimiento de mujeres Clara Zetkin nada más y nada menos para que también haga sus reflexiones sus propuestas a esta plenaria del consejo presidencial de las mujeres adelante compañera Claudia buenas noches camaradas saludos solidarios feministas y antiimperialistas esto es un acto de reivindicación con la vida nunca las mujeres que tenemos años de lucha en el movimiento feminista nos hubiésemos no hubiésemos aspirado a estar en este espacio no creíamos que esto podía suceder esto es un acto de reivindicación con la vida esto demuestra que lo imposible en revolución solo tarda un poco más si se puede la salud de las mujeres es un asunto de derechos humanos y desde el poder popular entendemos que su enfoque debe tener formas de acción desde el ejercicio de la corresponsabilidad los roles socialmente asignados han dejado sus huellas en las formas diferenciales de precarización de salud para mujeres y hombres mujeres y hombres enfermamos y morimos de manera distinta precisamente por ese rol socialmente asignado las cargas profundamente discriminatorias los roles establecen relaciones de asimetría que logran impactar de manera muy negativa el tema de la salud y precarización de la salud de las mujeres es por ello que la mitad de la población en nuestro país y en el mundo es discriminada en multiplicidad de acciones convirtiendo a parte importante de ellas en grupos aún más vulnerables estamos hablando de mujeres afrodescendientes estamos hablando de mujeres indígenas estamos hablando de mujeres pobres de mujeres con algún tipo de discapacidad de mujeres con enfermedades crónicas o raras de mujeres que tienen hijos e hijas en situación de diversidad funcional sus realidades a las que cotidianamente están sometidas por el sistema capitalista y patriarcal y me perdonan la redundancia deben ser abordadas para ser transformadas en aras de impactar de forma significativa en sus condiciones de vida para poder dignificarlas y así poder minimizar esas brechas de inequidad queremos saludar la creación del programa La Patria es una Mujer como una acción solidaria de prevención y apoyo a las mujeres que padecen de cáncer y solicitamos que se siga ampliando para otro tipo de enfermedades porque de manera brillante se ha logrado el apoyo de forma gratuita a estas mujeres y a sus familiares y el abordaje de forma integral no solamente hay apoyo psicológico sino también apoyo con algunos elementos que ayudan a estas mujeres a recuperar sus vidas en el momento de lucha y cuando ha trascendido ya el tema de la enfermedad asimismo solicitamos seguir trabajando en la humanización del parto y en la disminución de la violencia obstétrica eso es grave presidente seguimos siendo seguimos teniendo altos índices de morbi-mortalidad materna es la única meta del milenio que no hemos logrado todavía consolidar es un tema de profunda humanidad queremos además que los centros de atención obstétricos deben tener multiplicidad en cualquier región del país para poder abordar este tema de la morbi-mortalidad materna es necesario además que su personal sea altamente calificado y sensibilizado en el tema de las violencias obstétricas que ya deben ser erradicadas en nuestro país queremos destacar además un punto esencial e invisible por los prejuicios patriarcales y es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de los que nadie quiere hablar son derechos humanos y han alcanzado rango constitucional como derechos igualitarios y no discriminatorios la creación e implementación de un plan nacional para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es urgente este plan que está creándose pretende crear el andamiaje necesario para proteger especialmente a las mujeres más vulnerables construyendo mecanismos que impelan la autonomía sobre sus cuerpos ofreciendo y cultivando espacios de decisión voluntaria sin acciones patriarcales coercitivas todavía presidente hay mujeres que quieren hacerse algún tipo de esterilización y los médicos y las médicas están pretendiendo que tengan permisos firmados por sus esposos eso es un acto profundamente violento este plan contribuirá a minimizar y erradicar las brechas en el ejercicio cotidiano de los roles es un derecho a poder vivir nuestra sexualidad en condiciones de responsabilidad y garantías respetando nuestro derecho a decidir cuántas hijas e hijos queremos tener eso eso presidente no ha sido posible porque la resistencia de nuestras estructuras ministeriales siguen siendo burguesas no permiten articular mapas de acciones concretas y comprometidas que admitan asumir la corresponsabilidad en la aplicación de estas políticas la experiencia nos indica que mientras este plan no tenga el valor de el respaldo desde la vía de un decreto no podrá ser posible garantizar su éxito en este momento histórico es para las mujeres un derecho una necesidad y una prioridad contar con el apoyo legal suficiente como estrategia urge que usted señor presidente nos respalde como siempre en este ejercicio de poder popular es ineludible que se reconozca públicamente que desde el ejecutivo hay actores fundamentales y estamos hablando de algunos ministerios como el ministerio del poder popular para la salud educación juventud y deporte información y comunicación comunas ciencia tecnología innovación educación universitaria y por supuesto la defensoría del pueblo finalmente erradicar las distintas formas de discriminación hacia las mujeres pasa por el tamiz de orientar e incorporar en nuevas currículas educativas los elementos fundamentales de la transversalización de las políticas género sensitivas si nosotras y nosotros no trabajamos las nuevas currículas con enfoque de género vamos a seguir repitiendo grandes cifras de violencia hacia las mujeres en cualquier espacio de lo social si nosotras y nosotros no visibilizamos en nuestras nuevas currículas el tema de las luchas de las mujeres y nuestros derechos vamos a seguir siendo invisibles esto nos va a permitir ir formando nuevas generaciones con niveles superiores de sensibilidad y nuevas formas de asumir los roles de ser mujer y ser hombre en nuestro país los espacios de violencia basado en género van a disminuir sensiblemente cuando esta política efectivamente pueda concretarse y pueda verse en cada una de las transformaciones curriculares además permitirá crear programas y líneas de acción más contundentes frente a las dramáticas cifras de embarazo temprano que tenemos en nuestro país tenemos cifras que hablan de casi la mitad de las mujeres que tienen hijas e hijos son menores de 24 años esto es dramático porque estamos hablando de que las mujeres y los hombres también involucrados en el tema del embarazo se embarazan de forma muy temprana y es importante entonces establecer políticas que apoyen para que esto no siga sucediendo las cifras del embarazo adolescente nos han ubicado desde el punto de vista de la subregión de América Latina y el Caribe en una de las cifras más altas tenemos y es urgente abordar este tema también finalmente nuestro proceso de liberación nacional tiene rostro de mujeres en vanguardia de lucha mujeres y hombres construimos la patria de Bolívar y de Hipólita de manos con la igualdad y la equidad y como decir en la calle codo a codo somos mucho más que dos gracias a Claudia camarada Claudia Herrera la vocera del movimiento de mujeres Clara Setkin nos han aportado un conjunto de temas todos todos de muy alta importancia cada uno que amerita como ustedes lo están planteando amerita avanzar en su resolución en su solución en su solución en primer lugar el tema de las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad la estamos atendiendo en las bases de misiones socialistas ha sido la creación para atender a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad de nuestros pueblos indígenas afrodescendientes o las que están en las comunidades donde aún hay pobreza llamada extrema miseria es el primer tema que ha planteado Claudia y aquí están los ministros y las ministras encargadas del tema el segundo tema tiene que ver con el cáncer yo esta semana que viene voy a proceder a lanzar un plan nacional contra el cáncer y a fundar el instituto nacional de combate contra el cáncer allí voy a poner a una mujer al frente de ese instituto nacional contra el cáncer una mujer extraordinaria que ha logrado dirigir el padre machado y lo ha colocado a un nivel no sé si está la doctora aquí la doctora Sara capaz que está por aquí sentada la voy a colocar como presidenta una mujer todo esto bueno es una orientación un recuerdo de nuestro comandante Chávez una decisión que tomó en su momento se ha venido preparando y vamos a lanzar un plan especial sobre el tema del cáncer y particularmente sobre la batalla de las mujeres contra el cáncer de mamas y otras afectaciones a la salud ese instituto nacional del cáncer va a tener bueno un centro de investigaciones al más alto nivel y vamos a invitar como investigadores como científicos a hombres y mujeres que han desarrollado el tema en otros lugares de América Latina el Caribe y del mundo tema de la humanización del parto es una un tema como dice Claudia es la única meta del milenio donde nosotros aún estamos lejos tenemos que buscar las causas yo encargo de manera especial de este tema dado su importancia yo lo colocaría en el primer lugar hoy por hoy de la dedicación y el trabajo de este consejo presidencial yo voy a encargar al propio vicepresidente del área social de gobierno y a la ministra Andreine y a la ministra de salud Nancy Pérez de este tema lo hemos escuchado en varias oportunidades entonces hay que revisar por qué las políticas no han dado resultados en ese punto hay que revisarlo con objetividad con exigencia y exigirnos más yo diría pues no hay excusas para que esto siga sucediendo en Venezuela no hay excusas tenemos los recursos los conocimientos las instalaciones tenemos la política algo está fallando entonces algo está fallando y es grave es muy grave que siga sucediendo igualmente el plan nacional para el respeto de los derechos sexuales reproductivos de la mujer te confieso que es un tema que yo personalmente no he estudiado se ve muy interesante yo no lo he estudiado no lo conozco no lo manejo me confieso ignorante de este tema me voy a colocar a estudiar pido apoyo de ustedes ayuda para conocerlo más y poderlos apoyar en esta materia igualmente aquí está el ministro de educación el tema que tú planteaste de la transformación de los contenidos educativos para una nueva visión los nuevos valores de respeto la igualdad entre géneros y comenzar a promover los nuevos valores desde la escuela bueno yo encargo de manera directa ya estamos en eso diría yo pero estamos avanzando sobre ese tema estamos avanzando y hay que unir como tú mismo lo dijiste un esfuerzo tremendo educativo cultural comunicacional y yo llamo a todo el país por ejemplo pongo un ejemplo y ustedes saben que uno tiene la responsabilidad yo tengo la responsabilidad a veces de decir verdades que pueden tocar piquiñas a alguna gente pero por ejemplo los antivalores que se reproducen en algunas televisoras una de ellas Televen por ejemplo todas las cosas que reproducen de irrespeto a la mujer no digamos de conspiración permanente en Televen con programa del irrespeto a la sexodiversidad a la sexodiversidad la burla permanente bueno la deformación la caricaturización que hacen permanentemente de las mujeres ¿verdad? de los hombres que son homosexuales de las mujeres que son lesbianas una caricaturización una burla un irrespeto a su condición humana yo hago un llamado a los medios de comunicación televisivo y a todos los medios de comunicación vamos a cultivar valores de respeto de amor de solidaridad de reconocimiento a la diversidad al género nosotros hagamos lo que nos toca a nosotros aquí está la ministra además es mujer ministra Jacqueline Faría convoque una vez más con puntos muy claros que surjan de este consejo presidencial a los dueños de las empresas televisivas y póngale claro lo que es el respeto a la constitución y a la ley empiece por Televen de una vez muy exigente hacia esos sectores que manejan este tipo de medios igual que Claudia ha planteado bueno otros temas que tienen que ver con el proceso educativo transformador gracias compañera Claudia vamos a darle la palabra ahora a la compañera Alicia Pinzón vocera del movimiento de mujeres campesinas Manuelita Sainz compañera Alicia buenas tardes reciba un saludo revolucionario chavista feminista señor presidente y todo su tren ejecutivo y todo su tren ejecutivo perdona Alicia no se escucha bien acerca bien el micrófono póngale buen volumen adelante Alicia gracias buenas tardes recibo un saludo caluroso revolucionario chavista y feminista señor presidente y todo su tren ejecutivo de parte de todas las mujeres de Venezuela en especial las del Alto Apure y un gran saludo a todas las mujeres venezolanas que hoy estamos aquí presentes saludos a mis camaradas en el Nula el Frente de Mujeres Campesinas Manuelita Sáez pedimos atención directa de las mujeres con el Ministerio de Agricultura y Tierra para así mejorar y elevar la producción agrícola de nuestro Apure y de todo el país ¿por qué decimos esto señor presidente como mujeres campesinas? tenemos tiempo de haber solicitado créditos de patios productivos nos aprobaron cuando vivía nuestro comandante Chávez 127 créditos en patios productivos y esta es la fecha y no se nos ha hecho entrega estamos esperando eso y bueno esperamos que ahora sí se nos dé 127 sí señor solicitamos la creación de una red de productoras agrícolas y ganaderas para la comercialización y distribución de manera directa de las campesinas al consumidor para bajar los costos de los productos que producimos en nuestro país requerimos de la construcción de un centro de educación inicial con sala de lactancia para las mujeres rurales y campesinas en la población del Nula y yo pienso que en algunos estados del país ¿verdad? tenemos mujeres que antes se decía hogares de cuidado diario allá allá hay un grupo de mujeres que ellas están trabajando pero trabajan con las uñas vamos a decirlo así ¿verdad? porque no tienen un no tienen una sede propia en donde cuidar esos niños no hay un lugar para que esas mujeres cuiden esos niños tienen que pagar alquiler en otras viviendas para poder cuidar los niños de las mujeres que trabajan felicitamos y agradecemos la creación del Banco Bicentenario de la clase obrera mujeres y comunas gracias señor presidente gracias solicitamos una política especial de crédito para mujeres artesanas indígenas a su vez una política especial para las mujeres del sector agrícola y pecuario que abarque a las pequeñas y medianas productoras y aquellas que quieran dedicarse a los servicios solidarios de lavanderías comunitarias comedores centros de cuidado para adultos mayores personas con discapacidad y para niños y niñas también solicitamos financiamiento de vehículos de carga para la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos y lácteos la población del nula y todo el alto apure es una parte del municipio Paez que es altamente productivo de leche solamente en la parroquia San Camilo y parte alta de Urdaneta se producen diarios más de 400 litros de leche diarios necesitamos esa creación la creación de una planta procesadora de leche es muy importante para esa zona campesina las mujeres campesinas y rurales estamos dispuestas a construir viviendas si nos otorgan los materiales en cuanto a la frontera tenemos la problemática de la frontera en ese sector nos afecta el contrabando señor presidente de verdad el contrabando en esa zona está demasiado fuerte y bueno nosotras como mujeres estamos dispuestas a cerrar filas con usted para la lucha en contra de la guerra económica aplaudimos el fortalecimiento del ministerio de la mujer y el trabajo de la gran ministra Andreina Tarazón y la viceministra Rebeca Madrid y todo su equipo de verdad eso es nosotras como mujeres campesinas hemos tenido un gran apoyo un gran apoyo para cuando hemos estado en dificultades yo he buscado el apoyo del ministerio de la mujer y nunca me han cerrado las puertas siempre me han atendido muy bien y me han dado respuestas a muchas problemáticas que hemos tenido no solamente con el ministerio de la mujer sino con el adulto mayor hijos de Venezuela madres de barrio esas son cosas que nos han fortalecido mucho aplausos bueno por último quiero invitar a todas las mujeres a todas mis camaradas que estamos aquí presentes que de pie le cantemos el cumpleaños al camarada Maduro cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños presidente cumpleaños feliz gracias gracias alicia y gracias a ustedes presidente esto ha sido un cumpleaños especialmente emotivo y largo ya son parece unas fiestas patronales bueno alicia gracias yo acabo de hablar con el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero Iván Gil y le dije está cerca de aquí le dije que se viniera él personalmente para que se reúna contigo y con las compañeras de Apure ahora mismo y resuelvan el tema de tu denuncia y más que resolverlo de que los créditos ya se han entregado es encontrar a los responsables de la indolencia haberlas dejado ustedes con un crédito aprobado sin entrega la indolencia del burocratismo bueno en segundo lugar Alicia con sus palabras bueno sencillamente nos graficó lo que ya Claudia decía nuestras mujeres más vulnerables están allá en los campos más alejados son nuestras campesinas nuestras indígenas son las que no tienen lo básico todavía para resolver sus problemas de cuidar a los niños de educarlos de tener centros de trabajo con salas de adaptancia y todas las facilidades como establece nuestra ley orgánica del trabajo así que bueno tenemos que seguir empeñados en que a través de la gran misión hogares de la patria lleguemos hasta el último rincón y yo quiero anunciar que ahora empezando enero empezando el 2015 tenemos que empezarlo con nuevos bríos con fuerza en ofensiva yo voy a convocar en la primera quincena de enero a un gran censo movilizador de la gran misión hogares de la patria hasta en el último rincón vamos a tomar varios días para que nos vayamos juntos y juntas todo el país hacer ese censo de necesidades directo allí para que la misión la gran misión hogares de la patria tengamos el conocimiento más preciso de la necesidad real donde vamos a localizar los centros de atención integral a la mujer allí en el lugar donde tenemos donde hay que fortalecer la atención de las bases de misiones socialistas así que desde ya mujeres prepárense que en la primera quincena de enero del 2015 arrancamos con las pilas puestas en la gran misión hogares de la patria bueno voy a darle la palabra ya que estamos llegando casi al final de esta jornada le voy a dar la palabra a una camarada muy querida vicepresidenta de la central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de la ciudad el campo y los mares y los ríos se trata de la compañera Eglés Sánchez camarada muchísimas gracias presidente en primer lugar debo de felicitar a a todo este colectivo que hoy está aquí y que a pesar de de la hora pues está casi sin moverse ¿no? yo vengo yo soy una dirigente obrera vengo del mundo obrero hecha en los portones en las calles y de verdad que me siento honrada de estar aquí con todos los poderes públicos con los ministros ministras diputadas diputados y me siento sumamente complacida primero porque nosotros gracias a nuestro comandante eterno nuestro amado Chávez nosotros pudimos hacer en primer lugar que la lucha del movimiento obrero se dignificara se hiciera decente y eso es una de las cosas importantes que yo le le doy ese atributo al presidente Chávez que se podía ser sindicalista y ser decente y yo creo que ese es uno de los valores que el presidente me dejó a mí yo quiero empezar diciendo que bueno que a nosotros nos tocó una de las etapas más difíciles de de esta vida porque ustedes saben que que nosotros perdimos la retroactividad de las prestaciones sociales que fue casi el 70% de nuestro salario y que a pesar de los esfuerzos que voy a decirlo aquí con tengo que decirlo que había hecho nuestro presidente cuando era diputado presidente de la comisión de desarrollo social bueno fue hasta cuando nace la constituyente que se regresa ese 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 sistema que nosotros habíamos perdido y a pesar de que andábamos por las calles con un cartón que decía no al robo de las prestaciones sociales siempre nos quitaron las prestaciones sociales por eso un amor un reconocimiento y un esfuerzo a nuestro comandante Chávez pero también a aquellos diputados de aquella asamblea nacional constituyente que hicieron un esfuerzo por devolvernos eso nosotros hace tres años bueno constituimos una central de trabajadores como ustedes saben donde está conformada por hombres y mujeres y bueno esa central de trabajadores nos ha dado algunas tareas algunas tareas que han sido sumamente difíciles y complicadas porque gracias al presidente Chávez también nos permitió darnos la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que sin ánimo de quitarle las leyes que tiene América Latina la ley orgánica del trabajo es la mejor ley que hay en América Latina y mi atravesería del mundo en primer lugar porque esa ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras elimina algo que en el mundo capitalista hoy está siendo estrago y es que elimina la tercerización y eso es un valor que nos dio Chávez que nosotros tenemos que reconocer esa ley orgánica del trabajo que nosotros tenemos y que acaba con esa tercerización fue producto de luchas y de batallas en los centros de trabajo en las fábricas en las puertas en los portones porque ustedes saben que la derecha siempre intentaba utilizar a los trabajadores tercerizados para hacer cualquier tipo de demandes para pagarles los peores sueldos estar en una situación difícil utilizar lo que vulgarmente se llamaba el manoseo que para darte un cargo fijo tú tenías que pasar por diferentes situaciones que eran indignas para una mujer y eso lo rescatamos nosotros gracias al presidente Chávez y yo creo que este es un valor que nosotros tenemos nosotros creamos el fuero maternal el fuero que y a los hombres le creamos un fuero a ellos también para que ellos tengan derecho de acompañar a las mujeres cuando están amamantando y hasta un año pero yo quisiera hablar de todos los aspectos de la ley orgánica del trabajo pero es como muy largo pero debo de decir algunas cosas algunos elementos importantísimos que vienen de la calle que vienen del barrio y es que nosotros consideramos este presidente de que la derecha esta derecha apátrida esta derecha irresponsable esta derecha que quiere poner a nuestras mujeres de rodillas pretende que nosotros renunciemos a lo que Chávez nos dio como seres humanos y como trabajadores para cambiarle un punto y una coma y nosotros le queremos pedir responsablemente que por favor usted nos permita que la ley orgánica del trabajo se le quita un punto y una coma y debo de decir algo que aunque quizás esto es un punto agrio pero tengo que decirlo aquí presidente porque así como las mujeres tenemos que hacer nuestros esfuerzos nuestros trabajos nuestras cosas y acompáñalo a usted las cosas más buenas más difíciles pero acompáñalo estar ahí en los momentos duros nosotros también las mujeres somos víctimas pero de violencia y ahorita estamos viviendo la peor de las violencias y se lo voy a decir responsablemente en este momento la mujer venezolana está siendo víctima de la más cruel de la violencia con el caso del desabastecimiento no es posible presidente no es posible presidente que una mujer tenga que levantarse a las 4 de la mañana para comprar una harina para comprar un aceite para comprar un pollo no se lo podemos permitir a la derecha no le podemos permitir a la derecha venezolana que nos venga a arrodillar de rodillas nunca de rodillas jamás por eso nosotros creemos que el esfuerzo que usted está haciendo y que con esta ley nosotros tenemos que ponerle los ganchos a todos los empresarios irresponsables que están contra el pueblo que están contra las mujeres presidente se lo imploramos se lo pedimos nosotras no vamos a aceptar andar corriendo para comprar un paquete de pañal llevándonos a una compañera por delante no vamos a correr más para comprar un paquete de papel no lo vamos a hacer más bienvenido a la ley pero nosotros queremos que le pongan los ganchos y se los manden al rodeo porque no es posible que nuestras mujeres estén siendo víctimas no presidente usted perdóneme el tono agrio con que yo le estoy diciendo esto pero este es un tema agrio un tema difícil un tema de violencia contra la mujer y nosotros tenemos que darle un parado a esto si tenemos que salir a la calle salimos a la calle quiero concluir dándoles las gracias a ustedes pero haciéndoles un llamado que estén al lado de las mujeres de los barrios del pueblo esa mujer que Chávez empezó enseñó a defenderse esa mujer que sabe leer y escribir esa mujer que es bachiller que fue a la universidad esa pero que en este momento ese irresponsable de pedecámara quiere ponernos de rodillas pero nosotros no vamos a estar de rodillas porque si aquella señora en el 23 de enero dijo que ella estaba cocinando un arroz con la pata que le quedaba de la cama que sepan los empresarios que nosotros vamos a luchar con Maduro pero siempre y que no volverán no pasarán bueno eléj eléj un volcán de verdades no tiene que pedir ni disculpas ni permiso ni perdón para decir esas verdades que son las verdades del pueblo las verdades profundas y precisamente ayer Fede Cámara dio una rueda de prensa una rueda de prensa oponiéndose a las leyes habilitantes Fede Cámara dice que yo debo derogar las leyes habilitantes que piensan ustedes yo le solamente les digo nosotros vamos miren la guerra económica hemos logrado neutralizarla este año con un esfuerzo brutal en la lucha contra el contrabando una lucha contra mil demonios una conspiración económica permanente contra el pueblo yo primero tengo que agradecer la comprensión la paciencia la conciencia y el apoyo que ustedes me han dado en la batalla contra el contrabando contra la especulación la guerra económica el acaparamiento una batalla y déjeme decirle yo me estoy preparando lo he dicho lo he dicho y yo las llamo a ustedes mujeres así como la clase obrera hace una semana en el congreso y los estudiantes se vienen preparando para que el año 2015 desde que amanezca el año 2015 sea un año de ofensiva en la lucha para derrotar la guerra económica en todos sus aspectos y yo pido de ustedes el apoyo el apoyo consciente en el hogar en la universidad en la fábrica en el centro de trabajo en la calle el apoyo porque la oligarquía sabe que el 2015 nosotros estamos obligados ya luego de esta batalla para neutralizarlos en el campo de la guerra económica en el 2014 nosotros tenemos que ganar la batalla económica en el 2015 desde que amanezca enero del 2015 cuento con ustedes bueno pendientes pues pendientes porque la pelea es peleando y la cosa va a estar buena pendientes todas pendientes todas y todos Eglés Eglés yo conocí a Eglés hace años en el sindicato de trabajadores gráficos mire Eglés te están proponiendo para la asamblea nacional a Eglés nunca le ha gustado eso de cargos ni eso pero déjenme decirle Eglés dijo otra cosa importantísima pero como lo último fue volcánico puede ser que se nos olvidó yo lo noté aquí todo Eglés dijo presidente me dijo ahora me dice presidente ya me decía Nicolás ahora me dice presidente puso seria pues Eglés dijo presidente no permitamos que la asamblea nacional le cambie una sola coma un solo punto a la ley orgánica de los trabajadores que Chávez le dio al pueblo ahora ahora eso depende de quien tenga la mayoría en la asamblea nacional ahí se los dejo pues si la mayoría la tienen los pelucones la derecha y la burguesía que creen ustedes que pase ahí está la batalla ya eso es tema 2015 solamente rescato la reflexión de Eglés yo si te puedo decir Eglés que tengo la convicción absoluta que el pueblo venezolano va a tener una gran victoria en la asamblea nacional el próximo año 2015 para defender los derechos las misiones las grandes misiones y las leyes revolucionarias estoy seguro de eso y prepárate porque te están postulando Eglés ella dice que no pero bueno ella no se manda aquí quien manda es el pueblo miren yo conocí Eglés yo conocí Eglés hace mucho tiempo porque ella era alumna era estudiante de una profesora que era la profesora que en el sindicato de artes gráficas ahí en San Martín todavía queda allí le daba clase de sindicalismo honesto revolucionario clasista le daba clase de socialismo le daba clase de nuevos valores por allá en los años 80 90 en el sindicato gráfico de San Martín esa profesora ahora es muy querida y conocida por ustedes yo quiero que nos de una reflexión también se trata de la compañera María León profesora de varias maestras de varias generaciones de revolucionarios de sindicalistas honestos y ahora fundadora de esta poderosa fuerza de mujeres de la patria María lanzanos ahí una reflexión gracias gracias presidente la los alumnos tienen que superar a los maestros así que Gleme superó a mí gracias también por recordar esa esos años 10 años le di clase al sindicato gráfico de sindicalismo y tengo el recuerdo del que los obreros gráficos venían de Guarena después de una jornada a oír la clase de María León para después irse para los barrios Dios mío qué orgullo gracias al sindicato gráfico por y es consecuente y es revolucionario y otra cosa en esa época casi nadie hablaba de la guerrilla el único que me presentaba a mí como guerrillera era Carlos Reyes del sindicato gráfico aquí está la guerrillera María León en aquella época después llegó nuestro comandante que es lo primero que tenemos que agradecer gracias comandante Hugo Chávez y entonces bueno para él los guerrilleras éramos una gran cosa entonces bueno cada ratito aquí la comandante yo nunca fui comandante en la guerrilla yo era una una guerrillera de base creo que hasta teniente fue que llegué pero él no él me consagró comandante y yo bueno su comandante Leona y quería hacer una reflexión presidente por este llamado que usted hace hoy cuando yo tenía 20 años llegó Fidel Castro a Venezuela nos hizo un llamado en el silencio y ese poco de jovencito que éramos entonces nos dijo que la cordillera de los Andes será la sierra maestra y nos fuimos toditos a buscar el fusil y hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra bueno nos derrotaron cuando Chávez me decía María León yo hubiera estado contigo en la montaña yo le contestaba no nos hubieran derrotado si lo hubiéramos tenido a él no nos hubieran derrotado y luego vino Hugo Chávez a hacernos el llamado y ya no era el fusil nos dijo que era posible hacer el socialismo por la vía pacífica y ya habíamos vivido en nuestra América la derrota del primer socialismo por vía pacífica que es el de Chile pero debo recordar mi profesora Don Carradio en Bulgaria que me decía María por el hecho de que haya sido derrotada la lucha pacífica no quiere decir que no tenga vigencia en el futuro la revolución será pacífica y ese fue el mensaje de Hugo Chávez pacífica pero no desarmada en eso era muy claro pacífica gracias a nuestra fuerza armada y a nuestra milicia pero lo que quería repetir viva la milicia bolivariana viva la fuerza armada bolivariana viva las mujeres bolivarianas pero lo que quería recordar es el llamado así como jesucristo llamó y la gente dejaba todo dejaba el hogar la riqueza todo y se iba trajerse llamado a la justicia así lo hizo Fidel así lo hizo Chávez y yo creo que así lo estamos haciendo hoy aquí el llamado a la incorporación de las mujeres venezolanas a derrotar como dice Glenn toda la guerra económica en primer lugar a derrotar todas las astucias todas las maldades pero sobre todo a construir ese nuevo programa que usted nos plantea consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres que bonito suena suena muy bello porque en mi manera en esas clases que yo doy tengo vocación de maestra siempre digo que hay tres fuentes principales del movimiento de mujeres el político que somos las que históricamente luchamos por la participación el movimiento académico que son todas estas mujeres que nos han creado la teoría feminista el género y el movimiento popular de mujeres que es que es el que ha logrado protagonismo gracias a Hugo Chávez antes antes no fuimos nombradas el movimiento popular de mujeres creo que Nora Castañeda que es una que es una de las maestras del movimiento destacaba el movimiento popular de mujeres y su esposo Jesús Rivero ese gran maestro de nosotras pero no teníamos protagonismo ni ocupamos periódicos ni nada pero llegó Chávez y este torrente de mujeres del pueblo obrera campesina bueno mujeres con discapacidad indígena afrodescendiente esto es un torrente presidente esto es un río esto es imparable este movimiento popular de mujeres y usted que ha heredado la gloria de Hugo Chávez porque somos herederos y heredera de la gloria de Hugo Chávez desde aquí quiero enviar un saludo a doña Elena cuando lo despedimos me dijo viejita se nos fue nuestro hijo o sea ella compartía su hijo conmigo desde aquí mi saludo para ella presidente de la constitución tenemos artículos no desarrollados uno de ellos es el 88 hizo un esfuerzo nuestro comandante con la misión madres del barrio pero todavía es insuficiente y sería parte del trabajo de este consejo presidencial de gobierno popular el 79 lo planteado por Claudia el derecho a decidir el respeto al cuerpo de la mujer todo esto está en el artículo 79 pero no tiene desarrollo a pesar de que la ministra María Urbaneja no no fue María Urbaneja fue el ministro mi médico el doctor Roger Capela que firmó el la norma de salud sexual y reproductiva pero eso se ha quedado ahí presidente porque a la gente ayer yo me puse brava con los camaradas aquí están los testigos porque estamos hablando de parto humanizado ¿cuál parto no es humanizado? yo le digo porque ustedes nunca han estado en una maternidad donde le dicen a las mujeres puja 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 que cuando lo hacían no estaba llorando ni gritando le dicen le dicen las ofenden nos ofenden porque yo afortunadamente no grité en los partos pero oía cuando cuando maltrataban a las otras en la concepción palacio entonces todo eso es el desarrollo del artículo setenta y nueve de la constitución y es parte de las tareas de este consejo presidencial hay un llamado la paridad con alternabilidad ayer antier no sé me visitó una ex ministra de la cuarta república aura loreto y vino a proponerme que hiciéramos un frente por la paridad y la alternabilidad y yo digo hagámoslo nosotras que lo pida nuestro presidente y que vengan todas las mujeres de todos los pensares para que las respeten a ellas también en sus partidos porque en sus partidos no le dan ni agua y el llamado si lo hace el presidente maduro le da una lección a todos esos machistas retrogrados de nos van a venir para acá presidente esas mujeres obstinadas del machismo usted puede estar segura y será tarea del consejo presidencial recibir a todas las mujeres que quieran luchar por el mundo de paz que usted está proponiendo nosotras venimos desde el día que nuestro comandante esto es parte de lo que tengo que entregarle esto es el documento del frente bicentenario de mujeres si no se lo entrego me quitan como coordinadora nacional del frente le quitan el habla me quitan bueno desde el día que nuestro presidente nos juramento él quería un movimiento unido de mujeres en este caso de mujeres revolucionarias bueno y por eso hicimos el frente sin embargo sigue siendo una necesidad esa unidad que propuesto le propuesto a la ministra que tenemos que felicitarla por este acto por su trabajo y a su equipo y a la viceministra y a todo el personal sobre todo el personal de una mujer mi amor para siempre son como hijos míos como si los hubiera parido bueno entonces pienso que ahora hemos estado proponiendo una plataforma unitaria de donde creo que puede salir del tercer congreso venezolano venezolano de la mujer esa es mi propuesta fíjense en el 75 hubo el primer congreso venezolano de la mujer en el 82 el segundo yo lo planteé cuando era ministra pero no pude no 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 tuve la capacidad pero ahora con esta cantidad de jóvenes que usted incorporaba ese ministerio que tienen toda la energía para ponerlas a trabajar 24 horas cada día con ese movimiento de mujeres que se ha revitalizado con el plan mamá rosa con los consultivos con todo lo que han visto yo encuentro que se han revitalizado es así la irrequena se ha revitalizado el movimiento de mujeres entonces con todo eso y ahora con el apoyo de este movimiento de mujeres obreras y con iglesia bueno nosotras podemos hacer ese congreso y como resultado la plataforma unitaria de las mujeres es brillante la oportunidad para usted como presidente me pasa como iglesia yo le decía antes Nicolás pero a mí me da pena decirle Nicolás entonces para usted como presidente y para el movimiento de mujeres de Venezuela fíjese que ha avanzado tanto y estoy tan agradecida del PSV que haya salido el 48% verdaderamente en los eso es un eso es un como dicen los que un indicador del avance de las mujeres entonces pienso que están dadas las condiciones como decíamos antes objetivas y subjetivas para que hagamos ese llamado a el congreso y a la creación de esa plataforma quiero agradecer también y creo que es un aprovecho de hacerle el llamado a las que sean del PSU que creo que son la mayoría que están aquí porque después de esta elección viene la propuesta de nuestra camarada blanca que fue la patrulla de mujeres si una mujer hace todo lo que hacemos como serán diez juntas este país ahora si es verdad entonces bueno mi reconocimiento mi agradecimiento eterno a todas ustedes tan leales a nuestro comandante que cuando estamos en las votaciones me abrazan y me dicen María vine a votar por Chávez llorando porque es una lealtad eterna y usted presidente cuente con las mujeres del partido con las mujeres de los movimientos con las mujeres del pueblo venezolano para hacer realidad la derrota definitiva de la oligarquía venezolana y el triunfo definitivo del pueblo trabajador encabezado por el pueblo mujer viva Chávez viva las mujeres viva el pueblo venezolano viva Maduro muchas gracias compañera maestra María León hay varias propuestas antes de darle la palabra a la última vocera por ahora en este acto de instalación del consejo presidencial yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que ha hecho María León yo no sé si ustedes están de acuerdo entonces para el acta que estamos levantando yo declaro aprobada todas las propuestas hechas por María León incluyendo la propuesta de convocar las mujeres dirigentes y los movimientos que puedan estar todavía en la oposición y vamos vamos al camino de la igualdad de la alternabilidad del equilibrio vamos estoy de acuerdo totalmente que es lo que hay que hacer pues díganme ustedes lo que hay que hacer para yo hacerlo y particularmente de manera muy particular compañera ya estamos casi al final de la jornada estoy de acuerdo que pongamos fecha a la convocatoria del tercer congreso nacional de las mujeres y fundemos una plataforma unitaria diversa democrática de todas las mujeres de la patria le voy a dar la palabra vamos a escucharla a la compañera Laura Franco por el movimiento feminista popular adelante Laura presidente prometemos ser contundentemente breve de verdad la mayor parte de mi intervención usted se nos adelantó con muchos de los anuncios que ya ha venido haciendo y nosotras estamos más que felices hoy yo creo que este es el mejor consejo el mejor consejo presidencial que se ha instalado en estas últimas semanas presidente de verdad estamos muy felices le tenemos que pedir como apoyo para seguir fortaleciendo esta construcción del poder popular de las bases de la participación de este poder popular femenino y feminista esta avanzada que nosotros arrancamos antes de que usted convocara estas cinco revoluciones en la revolución del socialismo feminista territorial nosotras ya venimos trabajando en la conformación de los comités de mujeres igualdad de género verdad mujeres ahí hay una avanzada y nosotras queremos presidente que en los espacios del consejo de ministros nos permita abrir una oportunidad para hacer un llamado contundente a la conformación de estos comités porque deben haber tantos comités como consejos comunales existen en cada territorio en todo el territorio nacional y ahí nuestras de verdad han habido autocríticamente tenemos que revisar han habido algunas trabas de tipo burocrático que nosotros necesitamos derrotar porque hay muchas tareas y sobre todo después de este consejo hay muchísimas tareas y esas tareas recaen fundamentalmente en esta organización popular así que de verdad le pedimos presidente una convocatoria un llamado al registro que no exista traba de ningún tipo porque si no existe actualización de los consejos comunales igual no es motivo para impedir la organización del comité así que eso es una de las principales solicitudes de todos los debates otra otra de las solicitudes presidentes ha sido así como se está adelantando la conformación de la red de prevención y atención a la violencia contra las mujeres hay un tema muy sensible para nosotras que cargamos con todo este peso de la triple jornada de trabajo y que de verdad debemos tener un gobierno y un estado que nos apoye en la conformación de esta red de los servicios solidarios para las mujeres que no son otros que poder crear unas lavanderías colectivas unos comedores colectivos una forma unos centros de cuidado del adulto y de la adulta mayor también colectivo en expresión en los consejos comunales en las comunas que puedan de verdad descargar un poco de todo este peso social que la sociedad patriarcal y machista nos da a las mujeres y que lo hace natural y no lo es porque tenemos tanto derecho a estudiar a prepararnos a participar políticamente como nuestros compañeros hombres y esa es nuestra principal lucha camarada presidente entonces en esta red de estos centros debe tener expresión tanto en los consejos comunales como en las comunas como especialmente este trabajo presidente que queremos que lo lea los centros de cuidado los centros de cuidado infantil en cada una de las unidades productivas así como en las universidades tenemos que crear condiciones para que las mujeres no nos quedemos atrás nunca y mucho menos en una revolución que se ha planteado la revolución socialista con carácter feminista así que camarada presidente la plataforma unitaria de mujeres también era uno de nuestros puntos acá en la agenda y que yo creo mujeres que es un homenaje en vida a esa gigante María Leona que le tenemos que dar porque eso es una lucha de muchos años y es una y es una lucha y es una insistencia de muchos años y hoy bien ratificamos sus palabras diciendo que de verdad están dadas estas condiciones para poder avanzar en eso así que presidente por último por allá están las jóvenes las mujeres jóvenes que tenían rato haciendo consignas nosotros queremos camarada presidente inserta la gran misión jóvenes de la patria Robert Serra existe un programa presidente especial para la promoción del proyecto de vida de las mujeres jóvenes enmarcada en esta revolución del conocimiento tenemos grandes potencialidades para incorporarnos en la construcción de este nuevo modelo económico productivo necesitamos un programa especial para derrotar esas altas cifras del embarazo temprano para derrotar la feminización de la pobreza que es un flagelo mundial y que Venezuela tiene que seguir siendo ejemplo para el mundo en derrotarla siendo vanguardia así que camarada presidente más rápido no puedo hacer de verdad le pido le pedimos todas las mujeres militantes que hoy nos congregamos acá que no dude nunca en restiarse con el pueblo con las bases populares aquí está la respuesta para vencer y derrotar al imperialismo a sus lacayos nacionales esta es la vía presidente este es el gran sacudón que le dimos a la derecha la convocatoria a estos consejos presidenciales del poder popular así que muchísimas gracias y de verdad nos vamos felices porque este es el mejor consejo del poder popular presidencial que hemos visto porque hemos estado muy atentas y hemos estado pendientes de todo el desarrollo de cada uno de ellos muchísimas gracias presidente bueno gracias Laura Laura Franco no podía ser de otra manera el consejo presidencial de mujeres tenía que ser el mejor de los consejos presidenciales por su calidad su sensibilidad su propuesta mire es necesario compañera ministra Andreina compañera Andreina es necesario que todo este conjunto de decisiones se sistematice ¿no? de manera puntual se le ponga fechas a cada uno de los temas por ejemplo yo propongo estaba hablando Laura y yo dije bueno está bien estamos listos yo creo que ya estamos listos para el congreso de mujeres yo propongo que hagamos el tercer congreso histórico de las mujeres el próximo 8 de marzo del 2015 sea una jornada que remate con un 8 de marzo histórico creando la plataforma unitaria ¿están de acuerdo? bueno aprobado pues hay varias propuestas que hizo Laura Franco aquí está la propuesta de los centros de educación inicial de cuidado integral de amor integral a nuestros niños y niñas para seguir contribuyendo a la liberación de la mujer y su incorporación a todas las tareas de la vida social y del desarrollo del país ¿verdad? bueno yo espero de ustedes muy pronto en la próxima sesión del consejo presidencial tener ya la propuesta concreta de cuántos centros de educación inicial y dónde vamos a instalar en qué universidades en qué centros de trabajo uno por uno con el mapa del país ¿verdad? bueno como por aquí me están pidiendo yo antes de despedir y dejar formalmente instalado el consejo voy a pedirle que Silia la primera combatiente nos dé un saludo Silita adelante gracias presidente María yo también le digo presidente porque es el presidente de todas nosotras y de todo este pueblo revolucionario aunque en la casa me dice Nikito aunque en la casa le digo Nikito yo veo presidente que este día es tan especial como son todos los días de las mujeres y para las mujeres porque hoy más que conmemorar más que celebrar las mujeres están aquí ratificando su lucha su lucha eterna y que ahora y que desde Chávez para acá no se encuentran solas ni se encontraron solas sino que se encontraron y se encuentran acompañadas por presidentes primero Chávez el primer presidente feminista y ahora Nicolás el hijo de Chávez y también presidente feminista y por eso hoy las causalidades de la revolución porque en la revolución nada es casualidad ¿no? hoy 25 de noviembre cuando estamos en este día especial de la no violencia contra la mujer estaba recordando esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue aprobada exactamente fue sancionada por la asamblea nacional aquí en este mismo sitio en este mismo teatro Teresa Carreño con todas las mujeres de todos los movimientos sociales de todo el país fue aprobada esta ley aquí hace ocho años el 25 de noviembre del año 2006 y fue liderada por nuestro comandante feminista por el presidente Hugo Chávez yo tuve la oportunidad siendo Chávez el presidente feminista tuve la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del poder legislativo y desde allí aprobamos esta ley en el marco del parlamentarismo social de calle y entonces no es casualidad que hoy ocho años después un 25 de noviembre el presidente feminista Nicolás Maduro esté promulgando la reforma a esta ley orgánica que incorpora el delito del femicidio y entonces eso es logro de la revolución logro de las mujeres las mujeres organizadas y luchadoras pueden lograr todo y ahora mucho más con el apoyo de nuestro presidente y de nuestra revolución entonces muchas gracias muchas felicitaciones a todas las mujeres a las diputadas de diputados que desde ahora garantizan que no se le cambie ni una coma ni un punto a ninguna ley de la revolución y que en la próxima asamblea nacional con mucha más razón porque tendremos muchas más mujeres en ese parlamento garantizando las leyes revolucionarias gracias bueno muchas gracias les anuncio una noticia en las redes sociales twitter está en primer lugar gracias a este impulso de conciencia nacional la etiqueta dale un parado a la violencia vamos a darle entonces un parado a la violencia vamos a terminar con música gracias mujeres gracias por su apoyo por su amor por sus bendiciones por su sensibilidad ahora vamos a terminar con el grupo LEGUA buenas noches a todos hasta la victoria siempre que vivan las mujeres que queremos a ustedes saludar que viene de este parlamento queremos a ustedes saludar esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de Argentina saludo a las dominicanas en esta instalación de las mujeres las mujeres protagonistas el día de hoy el presidente de la república Nicolás Maduro ha hecho importantes anuncios a partir del día de hoy como el sistema de protección a la mujer que será pues instalado en los próximos días así como también los 20 primeros centros de atención que se estarán inaugurando en los próximos días en el país esto en respaldo a las propuestas que han hecho las mujeres el día de hoy importantes anuncios también enmarcados en este consejo presidencial como el plan nacional contra el cáncer el instituto nacional contra el cáncer un plan pues que será presentado con detalle la próxima semana centro de investigación de más alto nivel que contará nuestro país plan nacional contra el cáncer el presidente de la república que también invitó pues a los medios de comunicación a sumarse a un contenido de respeto hacia la mujer un contenido donde se valore a la mujer al papel protagónico que ha emprendido la mujer en la transformación de la sociedad venezolana pues dio algunos ejemplos de canales de televisión citó el caso específico de Televen como los antivalores que ha emprendido a través de la programación entre ellos también fijó la fecha el 8 de marzo del año 2015 el tercer congreso de las mujeres para esa gran plataforma unitaria que se estará desplegando en el país es parte de la información a esta hora desde la sala de Río Reina del teatro Teresa Carreño con ella devolvemos el pase a los estudios venezolanos de televisión adelante muchachos de la próxima